aquí en Palacio. Yo comenzaría esta conferencia haciéndome quizá alguna pregunta para ubicarnos un poco, compatriotas, para recordar un poco dónde estamos, por ejemplo. Eso es conveniente que nos preguntemos en qué momento histórico estamos ubicados los venezolanos de hoy. No podemos olvidar que nosotros estamos, y lo que quiero recordar solamente, en un conflicto terminal. Y al mismo tiempo, es un conflicto inicial. Es una vieja época que se queda atrás, que tiene que quedarse definitivamente atrás, es un viejo modelo político corrompido, incapacitado ya, para conducir al país que debe quedarse atrás, y es un nuevo político, o un nuevo modelo político, democrático, amplio, que debe nacer y debe impulsar a la Venezuela nueva. Los niños no tienen derecho a la medicina, ni a la educación. No hay la posibilidad hoy en Venezuela de satisfacer los derechos humanos de nuestra población. No tenemos un poder público organizado, un Estado que esté en condiciones de garantizar los derechos humanos fundamentales a millones de seres humanos en Venezuela. El Estado está caotizado. Esa es una realidad. Para transformar el Estado, para hacerlo eficaz, para purgar lo que allí existe, para fortalecer el Estado de Derecho, necesitamos urgentemente una Asamblea Nacional Constituyente. no hay otra alternativa. Es que no tenemos otra alternativa. Para que el proceso político que está en marcha continúe avanzando pacíficamente, como todos queremos, y continúe avanzando de manera ordenada, de manera amplia y democrática. Ahora, ustedes han visto que apenas 15 días después de iniciado mi gobierno, nosotros introdujimos al Congreso Nacional la solicitud de una ley habilitante, una de cuyas intenciones precisamente es la reactivación del sistema económico para modificar la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, para que haya justicia distributiva, para que aquí se cumpla aquella máxima capitalista que dice que el que más gana tiene que pagar más. Pero ya vemos lo que responden algunos personeros del Congreso Nacional que no van a aprobar la ley habilitante. como se está pidiendo, que es una pretensión más allá de las atribuciones del Ejecutivo, cuando en ocasiones anteriores a otros presidentes que por aquí han pasado, si les han aprobado de manera muy rápida leyes habilitantes, sin que hayan tenido incluso la gravedad de la situación económica y social que hemos recibido nosotros aquí en esta situación hoy en Venezuela. se retarda, se pretende manipular, se pretende negociar, se pretende imponer condiciones, no quieren reconocer una realidad algunos sectores del país y tienen entonces una estrategia de retardo. La situación económica venezolana, para solucionarla, para modificar el marco económico e impulsar la economía productiva, requiere, por ejemplo, modificar la ley de bancos para que la banca pueda cumplir su función básica. ¿Para qué existe la banca en el mundo? La función básica de una banca en cualquier parte del mundo es la intermediación financiera, es decir, otorgar créditos a personas naturales o jurídicas para impulsar la economía para la vivienda, la construcción de viviendas, para la agricultura, para la cría, para el turismo, la pequeña empresa, y la mediana empresa. En Venezuela eso no es posible. Yo le sigo haciendo un llamado a mis amigos los banqueros para que vean la realidad del país, pero más allá de un llamado, es imprescindible que nosotros transformemos el marco jurídico y el marco político, que haya un sistema organizado y ordenado para que se impulse la economía productiva en Venezuela, para que se recogen los impuestos que haya que recoger y haya justicia distributiva. esos son algunos ejemplos que hoy, antes de anunciar la propuesta donde se fijan los criterios y las bases de mi gobierno para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, quiero hacer a los venezolanos. En resumen, compatriotas, la Asamblea Nacional Constituyente es imprescindible y es urgente, además, no podemos retardarla y por eso yo ratifico o repito la expresión que he lanzado en varios escenarios en los últimos días. El proceso constituyente no tiene marcha atrás. Aquellos que tienen una campaña y han iniciado acciones para tratar de retardar el proceso, para tratar de confundir o desviar el proceso, ya los hemos venido derrotando paso a paso y los vamos a seguir derrotando paso a paso sencillamente no porque esa sea la opinión de Hugo Chávez Frías, sencillamente porque esa es la voluntad de la mayoría de mis compatriotas y eso es lo que se llama democracia. Yo pues hoy, como les dije ya, 36 días después de haber firmado el decreto presidencial del 2 de febrero, vengo a cumplir con mi palabra. Los venezolanos saben y esto lo saben desde hace varios años que nosotros somos gente de palabra y que Hugo Chávez Frías es hombre de palabra. En el decreto presidencial firmado el 2 de febrero en en el espíritu y en la letra que allí está recogido yo me comprometí a oír a convocar a tomar en cuenta los más diversos sectores económicos sociales políticos de Venezuela antes de tomar una decisión para fijar como el mismo decreto lo dice las bases comerciales que regirán el proceso constituyente. Hemos trabajado aquí en Palacio solamente más de 200 horas contabilizadas están en actas están hemos oído a diversos de lo más amplio diversos sectores del país aquí han venido para citar algunos casos comunidades indígenas aquí a Palacio y como ellos mismos lo decían aquel día por primera vez en no sé cuántos años o siglos aquí al Palacio de Miraflores han venido representantes indígenas desde allá desde las selvas de Guayana hasta las sabanas o si las sabanas de Paraguaypó a la Guajira y horas hemos pasado con ellos y hemos oído sus angustias hemos oído sus reclamos nos han dejado sus documentos y los hemos leído uno a uno y los hemos analizado uno a uno piden ellos y tienen derecho a la participación y por primera vez en nuestra historia las etnias indígenas venezolanas van a tener participación en una magna asamblea donde se va a discutir y a decidir prácticamente el destino del siglo que viene venezolano aquí han venido colegios de periodistas vinieron y hemos oído de todo críticas aportes preguntas aquí vinieron los dueños o casi todos los dueños de los medios impresos audiovisuales radiofónicos del país aquí vinieron los partidos políticos todos sin excepción a exponer aquí vino la comisión bicameral del congreso y dejó un documento y discutimos horas con ellos aquí vinieron los representantes de todas las corrientes sindicales del país de todas sin excepción aquí vinieron representantes de las organizaciones no gubernamentales los ambientalistas los defensores de los derechos humanos aquí vinieron grupos de militares retirados aquí vino la iglesia católica y hemos pasado horas y horas doscientas horas hemos pasado aquí solamente en palacio hablando y discutiendo el tema y oyendo las más diversas opiniones al respecto de lo que aquí hoy se va a fijar que entre la fecha de hoy 10 de marzo y el 25 de abril es decir quedan 45 días entre el día de hoy y el día del referéndum como lo ha ordenado el consejo nacional electoral quedan 45 días en 45 días tiempo más que suficiente para que todos los venezolanos interpreten discutan analicen estas bases que yo estoy fijando de forma tal que el 25 de abril usted amiga usted amigo cuando vaya a votar en el referéndum sepa a qué atenerse sepa hasta el detalle en qué dirección es que el presidente Hugo Chávez va a establecer las bases comerciales para impulsar la asamblea constituyente esta es la propuesta del ejecutivo para fijar las bases de la convocatoria a la asamblea nacional constituyente en primer lugar la primera de esas bases para la convocatoria de la constituyente es la siguiente se considerará aprobada la convocatoria a la asamblea constituyente si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos esto orienta o despeja una discusión necesaria todas son necesarias sin duda acerca del llamado quórum para darle reconocimiento o validez al referéndum de convocatoria basta que la cantidad de votos afirmativos sea superior a los negativos para que el referéndum y la convocatoria sean válidos segundo la asamblea constituyente estará integrada por 103 miembros y tendrá una conformación unicameral en tercer lugar y aquí voy a hacer lo más claro posible porque vamos la tercera de las propuestas o la de las bases propuestas para que ustedes elijan amigo porque es importante que yo lo diga son ustedes los que van a tomar la decisión yo hago una propuesta así como lo establecí en el decreto del 2 de febrero ustedes son los que van a votar esto ustedes son los que me van a dar o no la potestad a través del referéndum respondiendo la segunda pregunta para que yo en acto de gobierno a posteriori fije estas mismas bases son ustedes los que van a tomar la decisión esto jamás había ocurrido en Venezuela jamás en los procesos políticos del siglo pasado y de este siglo se había dado un hecho político tan amplio y tan democrático como este con tanta discusión y con tanta participación y a fin de cuentas todo esto lo va a decidir el pueblo venezolano entonces la elección de los constituyentes será en forma personalizada es decir por nombre y apellido Pedro Pérez si usted amigo Pedro Pérez en San Fernando aspira aspira o tiene la idea de participar en esa asamblea constituyente pues motive usted puede hacerlo no hace falta que usted pertenezca a un partido político no hace falta que usted tenga esos económicos no hace falta que usted pertenezca a ciertos sectores no usted por decisión con su nombre y apellido tendrá la oportunidad de postularse según el procedimiento que ya voy a explicar para ser candidato a la asamblea nacional constituyente esto repito jamás había jamás se ha visto en proceso electoral alguno en Venezuela 1811 hasta 1999 jamás esto se ha visto en Venezuela la elección entonces repito de los constituyentes será en forma personalizada es decir por su nombre y apellido de acuerdo al siguiente mecanismo se producirá la elección de 76 constituyentes en 24 circunscripciones regionales repito la cantidad son 24 circunscripciones regionales estados el distrito federal y se elegirán en base a esas circunscripciones regionales 76 de los 103 constituyentes vean ustedes que una buena la mayor proporción entonces de los serán elegidos en las regiones es decir amigos del Zulia van a elegir en una proporción a una base poblacional y a la al número de habitantes van a elegir sus representantes a la constituyente con el éxito de transformar el estado y crear ordenamiento jurídico que permitiera el funcionamiento efectivo